... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...Aqualia, la empresa concesionaria de la gestión del agua en Medina del Campo... ...informa que las incidencias esporádicas puntuales y localizadas... ...de la calidad del agua suministrada, principalmente relacionados con el color y la turbiedad... ...no conllevan en ningún momento la pérdida de la calificación del agua como apta para el consumo. La compañía está trabajando en todo momento para solventar estas incidencias con la mayor brevedad posible. Estas incidencias en la calidad del agua se deben principalmente a causa de las variaciones... ...e incrementos de la demanda de agua en un espacio muy breve de tiempo. Aqualia desea transmitir tranquilidad y seguridad a los medinenses. En todo momento está asegurada la aptitud del agua suministrada en base a la planificación... ...establecida y realizada de controles analíticos del agua. Asimismo, como medida preventiva y para evitar y mitigar en lo posible este tipo de incidencias... ...Aqualia tiene establecido un programa de purgas o drenajes a lo largo de toda la red de distribución. Aqualia seguirá trabajando para garantizar la normalidad en el abastecimiento... ...poniendo a disposición los recursos y medios necesarios. Últimamente, en las redes sociales y también los vecinos de Medina del Campo... ...se estaban quejando a la compañía del aspecto del agua. Y de este tema ayer se habló en las Cortes de Castilla y León. El Partido Popular trasladó al Procurador del Común las quejas sobre la falta de transparencia... ...del Ayuntamiento de Medina del Campo y el problema del agua. En relación a este asunto, Olga Moíno fue la representante que se presentó... ...en las Cortes de Castilla y León para hablar con el Procurador del Común... ...y exponerle una batería de 13 quejas en relación con la falta de transparencia... ...dicen que el grupo de gobierno viene ejerciendo desde el comienzo de la legislatura... ...y también solicitar amparo para el cumplimiento de las mociones aprobadas en los plenos. En este caso particular para la moción sobre el estado del agua. Moción aprobada por unanimidad hace un año y que continúa sin cumplirse... ...según el PP, por lo que los vecinos de Medina del Campo siguen sufriendo mala calidad del agua. Lamentan que siendo la presidenta de la Mancomunidad de la Daja, la alcaldesa Teresa López... ...no cumpla con los compromisos adquiridos ante todos los medinenses... ...y busque una solución no partidista al gran problema del agua en Medina del Campo. El agua sigue saliendo con olor y color, características impropias del agua tratada... ...dicen desde el PP y la alcaldesa está incumpliendo el mandato del Pleno Municipal... ...y se encuentra mirando a otro lado mientras los vecinos padecen este problema. Lo cierto es que ya tenemos respuesta de Aqualia, como les hemos comentado... ...y también, por ejemplo, este problema se viene sufriendo en los pueblos alrededor de Medina del Campo. De momento el agua sigue siendo potable. Ya estamos en plena Semana Renacentista, Feria Imperiales y Comuneros. Se inaugura a las 9 de la noche con el nombramiento de la aposentadora de la ministra de Industria, Reyes Maroto. Y así se abrirán unos días en los que los desfiles, animación de calle, mercados y recreaciones... ...ocuparán gran parte de los vecinos de Medina del Campo y también las localidades cercanas... ...porque tenemos multitud de recreaciones. Ya se han puesto en marcha algunas actividades durante los últimos días... ...como exposiciones itinerantes o también otro tipo de actividades... ...como la de esta misma mañana. Ya hemos tenido también las atracciones infantiles abiertas durante todo el fin de semana. El castillo, el palacio, ya están preparados. Esta mañana, como les decimos, primera actividad. En este caso, la recepción de bienvenida de las delegaciones de los 10 países participantes... ...en el proyecto Europe Interreg Rural Grow y la proyección de un corto de Francia. A las 10 de la noche está establecida la recreación histórica del desfile inaugural... ...de la Corte de los Reyes Católicos, pasando por el centro de Medina del Campo... ...y a las 11 en la Plaza Mayor, el gran espectáculo de videoarte y mapping... ...como comienzo y apertura de la Semana Renacentista. A parte del proyecto europeo GIARTS, tenemos a representantes de Finlandia... ...del proyecto europeo Rural Group y un grupo de ciudadanos franceses... ...que están en formación en nuestra ciudad, en Medina del Campo. Estáis en unos días muy importantes para la ciudad de Medina... ...en el que se celebra la Feria de Imperiales y Comuneros y la Semana Renacentista. Es un ejemplo de participación ciudadana. Creemos que nosotros revivimos nuestro pasado glorioso de los siglos XV y XVI... ...pero como contrapunto queremos ser el centro de nuevas tecnologías... ...y de innovación en videoarte y videomapping y ser un punto de referencia. Trasladaréis 500 años atrás y avanzaremos en el futuro con nuevas tecnologías. La hostelería de Medina del Campo también se prepara para la tercera ruta de cócteles sin alcohol... ...que se va a organizar estos días. El Plan Municipal de Drogas de Medina del Campo, en colaboración con la Asociación Gremial de Hosteleros... ...pone en marcha la tercera ruta de cócteles 0.0 dirigido a los establecimientos... ...que forman parte del programa del servicio responsable. Las creaciones del concurso se pueden ver y votar por el favorito de cada uno... ...desde el día 10 hasta el 15 de agosto, a través de la página web de Los Hosteleros. Podrán participar todos los establecimientos que forman parte del circuito de ocio de calidad de Medina del Campo... ...del programa servicio responsable, pero hasta la fecha han sido 8 los establecimientos... ...que se han adherido a este programa. Participan Cafetería Yo Voy, Cafetería La Clave, Cocos, Bar de Aventuras, My Coffee Cream... ...Hotel Villa de Ferias, Bar Geli y Pink. También desde el día 14 hasta el 24 de agosto se completan esta ruta de cócteles 0.0 con el Corre Tapas. En plena Semana Renacentista habrá una cartilla donde se podrá además sellar en esos establecimientos... ...y por supuesto optar a premios Tapa, Más Bebida, Caña, Vino, Mosto y Agua. Tendrán, como les decimos, una degustación especial estos días. En deportes, el Servicio Municipal de Deportes ya ha sacado las subvenciones deportivas de este año 2018... ...la publicación de la convocatoria de varias subvenciones. Son tres y el plazo de presentación de esas solicitudes para cada una. Empezamos con las subvenciones al Deporte Representación 2018. Se publicaron el pasado día 13 el fin del plazo de la presentación de solicitudes. Será el 23 de agosto hasta el Registro General se pueden presentar esas solicitudes. Se entenderá por Deporte de Representación el practicado durante todo el año 2018... ...por equipos en competición federada de categoría Senior Masculino y Femenino... ...de ámbito provincial, autonómico y nacional, debiendo tener la competición un mínimo de ocho jornadas. Los equipos deberán disputar un mínimo de ocho partidos dentro de la misma competición. Los equipos tienen que estar formados por jugadores que no pueden pertenecer a ningún otro equipo... ...ya que están subvencionados por cualquier otro concepto por el Ayuntamiento. También tendrán subvenciones al Deporte de Rendimiento. También el plazo límite de presentación de solicitudes será el 23 de agosto a través del Registro General. No serán objeto de estas subvenciones aquellas actividades que de manera directa o indirecta... ...sean sufragadas total o parcialmente mediante cualquier otro concepto presupuestario por el Ayuntamiento. Lo mismo que podemos decir de la tercera subvención, que son subvenciones a actividades deportivas. La fecha de publicación y el fin de plazo es el 24 de agosto, un día más que estas dos anteriores... ...a través del Registro General. Son actividades puntuales que se realicen entre el 1 de diciembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2018 en Medina del Campo... ...y que no estén encuadradas dentro de las actividades de rendimiento deportivo y de deporte de representación... ...objetivo de estas dos, tras dos convocatorias realizadas desde el Ayuntamiento de Medina del Campo. Carpintería Metálica JSV. Veinte años cumpliendo puntualmente con nuestro compromiso por la calidad. Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. Fresno el Viejo inaugura el nuevo Paseo de la Soledad y la rehabilitación de su ermita el próximo día 15 a las seis y media de la tarde. Fresno el Viejo, tras unos meses de obras, termina este proyecto que ha consistido en el adoquinado, nuevas aceras, ajardinamiento... ...iluminación del paseo, la creación de un mirador del encuentro, un mirador construido al lado de la ermita de la Soledad... ...desde el cual se ve el río Trabancos, consiste en una bancada construida con ladrillo típico de la zona. Este mirador recibe el nombre del encuentro, posee el lugar en el que durante la procesión de la resurrección... ...en Semana Santa se encuentra la madre con su hijo. También la rehabilitación de la ermita de la Soledad, en este caso con pavimentación, ajardinamiento exterior... ...cambio del piso interior, la instalación de la luz, pintura y colocación del retablo que el Ayuntamiento conservaba... ...y que fue retirado en el año 2002 de la Iglesia San Juan Bautista de la localidad. El importe total de la inversión ha sido de 140.000 euros subvencionados por los costes laborales... ...con la subvención del Plan de Empleo Agrario, el PEA, del Gobierno de España y los materiales... ...que ha aportado la Diputación Provincial de Valladolid, el Ayuntamiento y la Parroquia de Fresno. Los vecinos de Castronuño salieron el domingo a la calle para conmemorar la historia del pueblo... ...que estuvo empeñado en resistir la conquista por parte de los reyes católicos... ...y conseguir así su libertad en el año 1476. El día se vivió como un día de fiesta, mucho ambiente por las calles, en uno de esos días que más gente hay en el pueblo... ...y es que desde primera hora de la mañana ya no había sitio para aparcar el coche. En un día que acompañó el buen tiempo, la gente estuvo en los bares con la degustación del pincho de Castronuño... ...que fue el complemento al día festivo. Consistía en que cada bar del pueblo ponía un pincho que llevaba el nombre de uno de los protagonistas de la representación... ...y podías comer un rey Fernando el Católico o un alcai de Pedro de Mendaña. A lo largo de la tarde llegarían más personas de otros pueblos de la provincia y de la capital... ...aunque la mayoría ya estaban desde por la mañana. En la representación los vecinos fueron los protagonistas. Un centenar de vecinos del pueblo participaron ayudados por una asociación que les hizo los trajes de época. La idea fue del alcalde Enrique Segane, que estuvo durante 2014 documentándose y haciendo el guión. La obra tuvo mucha acogida en el pueblo. Serrada ya se prepara para disfrutar de sus fiestas de los novillos. Comienzan el jueves 16 de agosto con el pregón de la jugadora de balonmano Aula Cultural Alimentos de Valladolid... ...María Prieto y la proclamación de los reyes de las fiestas y se extienden hasta el miércoles 22. De momento les adelantamos lo que tienen el jueves día 16, aunque podrán ver precisamente toda esa programación. El jueves 16 tienen en el Polideportivo Municipal torneo de badminton con inscripción previa en el centro cívico. A las 7 de la tarde en el campo de fútbol Diego Román Hernández habrá paintball para mayores de 13 años. A las 9 y cuarto en la Plaza de Toros, recepción del Ayuntamiento de los Reyes de las Fiestas y un pasacalles. Acompañados por la Asociación Musical Perindolas de Pedrajas. A las 10 y media de la noche en la pista Parque del Encuentro, el pregón. A continuación proclamación del Rey y la Reina de las Fiestas. Y a las 12 de la noche tendrán fiesta de DJs en el bar Piscina. En este caso, las fiestas, como les decimos, aguantan hasta el día 22. No faltan las orquestas, las discos movidas y sobre todo los toros y las actividades de las peñas. Acora Broker, patrocina esta sección. Repaso la prensa. Empezamos con la voz de Medina Digital. La DGT intensificará los controles preventivos de alcohol y drogas con motivo de las fiestas del 15 de agosto. Castrejón de Trabancos, comienzan las fiestas de la Asunción. Acual le explica las razones por las que el agua de Medina del Campo no es incolora. Fuente del Sol, La Peña, Mucho Lío, Preorona, Las Fiestas Patronales. El Campillo, llegan las fiestas de la Asunción y San Roque. Ciudadanos pide facilidades para disfrutar de la música en directo en Medina del Campo. Medina del Campo, cuatro ganaderías para los encierros de San Antolín. Fresno el Viejo, el Paseo de la Soledad y su ermita lucen un nuevo aspecto. Noticias Castilla y León, Acual y avisa que las incidencias del agua en Medina son esporádicas y garantiza que el agua de Medina del Campo es apta para el consumo pese a puntuales incidencias en la calidad. Tribuna Valladolid, comienzan las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción, la Pedadanía de Gómez Narro. En Norte de Castilla, 100 personajes históricos reviven desde hoy la Era Dorada de Medina. Descubre Más Agrícola El gasolio agrícola de Petromás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás Te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com O llamándonos al 983-81100 Plaza del Ban 7, Medina del Campo Más Agrícola, gasolio agrícola. En cuanto a la previsión del tiempo, semana renacentista y fiestas de Nuestra Señora de la Asunción con mucho calor en la provincia de Valladolid. De hecho, según la Agencia Estatal de Meteorología, estamos en alerta extrema por incendios. Así que precaución con lo que hacemos sobre todo en el medioambiente en los próximos días. En cuanto a las temperaturas, van a subir de cara a este 15 de agosto. Lo vemos. En este caso, temperaturas entre 30 y 15 grados. Algo de fresco se ha notado esta mañana. Incidencia del viento ayer a última hora de la noche. Y cielos completamente despejados. Viento muy tranquilo para este día 15. Fiesta. Vamos a tener rachas de viento de 30 kilómetros por hora en algunos puntos de la provincia de Valladolid. Y temperaturas que suben hasta los 19 grados. La mínima, la máxima, alrededor de los 33-34 grados. Cielos completamente despejados. El jueves volverá la nubosidad. Jueves y viernes, aunque serán intervalos nubosos débiles. Vamos a tener viento tranquilo. Rachas de 20 kilómetros por hora como mucho en este fin de semana. Es una semana importante para Medina del Campo con esa semana renacentista. Temperaturas de media para los próximos días entre los 32 grados de máxima y los 18 de mínima.